Con un retraso de media hora inició en la plancha del Zócalo con la participación de mil elementos del ejército mexicano que escenificaron los pasajes más relevantes de la gesta heroica del 20 de noviembre de 1910. A pesar del intenso calor, los asistentes al desfile disfrutaron una representación que se dejó de hacer desde el 2014. Es muy mexicana, yo amo por supuesto a México. Este evento, porque realmente se ha perdido la tradición y esto es excelente, porque ve la cantidad de gente que hay que admira realmente lo que existe en nuestro país. En esta conmemoración de los 109 años de la Revolución Mexicana participaron 1.130 personajes caracterizados de adelitas, carrencistas, viguistas, zapatistas y entre otros personajes de la Revolución acompañados de artefactos, armas y vehículos de la época. Así pasó parte de la historia de México en calles de la capital mexicana con 2.700 cinetes, más de 1.000 personajes y 16 carros temáticos que recorrieron las calles de la Ciudad de México. Reportando para Canal 6, Saqueo Bautista. Gracias. 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 Gracias.